¿Qué dicen maestros? ¿Cómo andan? Aquí tomándome otros matecitos y otro ratito para la reflexión. ¡Ay, qué rico mate! Los primeros, ¿no? Y esos que tienen miel. Cuánto agradezco cada día que puedo tomar un mate con miel, ¿no? Que yo con mi histaminosis no podía tomar un mate, no podía tomar miel, no podía probar el azúcar, no podía comer. Y aquí estoy. Y conecto con esto de la histaminosis. Porque es uno de los síntomas en los que más encontramos esta frase que hoy me invita a que reflexionemos juntos. Hace un ratito acá, en un restaurante que está dentro del barrio donde estoy ahora, una persona me decía, me hablaba de alguien que tenía un problema de salud, y me dijo una frase que escucho muchas veces y que dije, uy, qué buena idea, voy a hablar de eso. Me dijo, y tal persona no pudo solucionar su problema. Lo probó todo. Mirá que lo probó todo. Y ahí me di cuenta que él lo probó todo de la humanidad. En realidad me lo di cuenta antes, pero dije, uy, voy a hacer un video de esto. Él lo probó todo al cual se refiere la humanidad cuando intenta distintas vías alternativas para buscar solucionar una dolencia. Tiene su límite, por supuesto, en la concepción de ese todo. De qué es ese todo para la humanidad. ¿No? Entonces, la idea de esta charla es tomar conciencia de que según el todo en el que viva, según cuál sea tu auto límite de las posibilidades de superar un tema, ese es el auto límite para superar ese tema. Por lo general, el mundo informado occidental hoy global, porque la occidentalización pasó a todo el mundo, ¿no? Hoy el líder de la comunicación global en Occidente, sentimos que eres Estados Unidos, sin embargo, es China, que uno podría llamarlo, bueno, el pensamiento oriental, ese tipo de cosas. Lo mismo con con los aspectos económicos, como que el mundo estaba dividido en docio y no hay país más capitalista de capitalismo abierto que China. Es decir, todo el mundo se occidentalizó y la información se occidentalizó. Entonces, inclusive, en los lugares donde por ahí había un pensamiento que de modo colectivo estaba más difundido y establecido, como por ejemplo medicinas energéticas, medicinas antiguas, medicinas que tienen que ver con los flujos energéticos del cuerpo, como la medicina energética china, como todo lo que tenga que ver con la restitución de los chakras del cuerpo y con un montón de cosas más, hoy han quedado tapados por este distinto modo de abordar a la salud mucho más acotado que es el mundo material. Entonces, volviendo a la idea, para el ser humano occidental, occidentalizado en términos de globalizado desde el punto de vista occidental, ya sin necesidad de ser occidental, el decir lo probó todo es decir ya desde el punto de vista de la materia y de lo que se puede hacer desde lo material, no importa si es microscópico o macroscópico y un montón de cosas, desde ahí ya lo probó todo. pero una persona que abre su mente a otras vías y no estoy hablando de la bioexistencia consciente que está como en un lugar mucho más profundo de autoconcepción y autocreación, estoy hablando de lo más liviano, es decir, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de lo natural que está incluido dentro de lo material, la humanidad está mucho más abierta a las dietas y está muy bien, repito una frase que digo muchas veces, todo síntoma mejora con la dieta adecuada pero ningún síntoma se sana haciendo dieta. Entonces, porque, te doy un ejemplo, la celiaquía no se sana cuando vos no comes gluten, seguís teniendo celiaquía pero no comes gluten, lo que no tenés son los síntomas de eso, pero el síntoma lo tenés, entonces, mejorás porque haces la dieta adecuada pero no está sanando el síntoma y así lo mismo, si haces una dieta baja en colesterol porque tenés colesterol, la dieta para histamina no significa que uno sano el síntoma pero es muy válido porque te permite tener una vida mucho más amigable, linda, blanda, amena que en el momento que, como me pasó a mí con la histamina, no podías comer absolutamente nada. A lo que voy es a esta idea tan, tan, tan instalada que se vuelve una verdad desde una parte de la mirada de que una persona que probó cualquier método occidental o material para solucionar un tema que lo queja es sinónimo de haberlo probado todo y sin embargo cuando uno se da cuenta de que el mundo material es una mínima, 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 mínima parte y es la encargada de describir cosas que están instaladas y que surgen desde la conciencia pero el mundo material es la mínima, mínima, mínima parte uno se da cuenta que el todo en el cual esta persona probó como único lugar salir de esto que lo quejaba es precisamente el más pequeño de los mundos pero no por eso no válido es un mundo súper válido el mundo de lo material como método de sanación es un mundo súper válido si no pregúntenle a alguien que haya pasado por una operación que sería de él si no hubiera pasado por la operación pregúntenle a alguien que hiciese un estudio como sería hoy la expectativa de vida si no existieran los estudios es un mundo súper válido el problema donde está en considerarlo el único mundo eso le pone un autolímite material visual sensorial a la capacidad del ser humano de sanarse y lo condena a ese mundo más pequeño entonces si uno se permite ver que más allá de lo material existe a lo que genera lo material si uno empieza a tomar el cuerpo como el resultado o como una búsqueda de adaptación y mejora de lo que sucedió anteriormente uno empieza a conectarse con otros lados que son también absolutamente lógicos pero inmensamente más poderosos una manera de ver esto es el hecho de decir que hoy por ejemplo no tenemos pelos en todo el cuerpo porque por la adaptación y por la evolución nuestro cuerpo resolvió que hay una mejor versión del pasado que somos nosotros para lo cual no es necesario tener pelos en todo el cuerpo dicho esto uno ya tiene clara una dirección de la evolución siempre va a ser lo mismo la evolución hay cosas que hemos dejado de tener y hay cosas que hemos incorporado ¿por qué? porque somos la mejor versión para seguir vivos y para que la especie continúe respecto de las versiones anteriores o de las especies anteriores de las cuales venimos entonces si pienso desde ese mismo lado porque la naturaleza siempre continúa con el mismo sentido si tomo de ese mismo lado la idea de que alguien tiene un síntoma no puedo dejar de verlo como una búsqueda de una manera mejor de llevar adelante algo que ya ocurrió por lo tanto desde esta lógica espiritual energética histórica que tiene que ver con el yin y el yang con la búsqueda de una mejor versión de cada especie este mundo a incorporar que es este mundo inmaterial amplía muchísimo tus posibilidades de trascender determinado tema de salud y es el motivo por el cual como ves en mis libros nacen niños se cambian economías las personas despiertan se restablecen las relaciones familiares se sanan los síntomas en general y no es por ningún milagro ni por haber hecho algo que está por fuera de todo sino por hacer algo que está dentro de un todo mayor del todo del cual salen todos los todos y eso es lo que ofrece la bioexistencia consciente una manera de que encuentres a través del síntoma quién sos por qué estás acá el origen histórico de tu síntoma y qué versión perfecta como búsqueda de mejora y adaptación sos vos ayudado por tu síntoma porque es una creación de tu inconsciente que interpreta que eso que estás manifestando vos es perfecto para algo que ya ocurrió bueno los quiero y seguimos en el siguiente vídeo un abrazo grande a todos y seguimos y seguimos